Este taller se trata de saber quién es quién y cómo lo hacemos cada uno desde nuestra perspectiva. Por eso necesitamos escuchar de ustedes qué es lo que está pasando en sus países. La región de América Latina en general es una región con mucha capacidad de preparación y de respuesta. Tenemos gobiernos con mucha experiencia. Todos los gobiernos de aquí centroamericanos... Como otros sectores a nivel público y a nivel privado, pues también son nuestros aliados. Unir a todos los que están metidos dentro de la misma gestión de riesgo, de control, de ayuda. Las plataformas nos ofrecen algún tipo de análisis de vulnerabilidad en nuestro territorio para saber dónde poder preposicionar asistencia humanitaria. Queremos mejorar la cooperación desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que es muy fuerte en la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. Creo que ese es el camino adelante para el sector humanitario. Y es importantísimo hacerlo, no en medio de una emergencia, no en medio del caos. El dicho lo dice, es mejor prevenir que combatir. Un dólar investido en propiedad es un dólar salido en respuesta. Entonces, en términos de dinero no hay ninguna pregunta. Pero creo que en términos de tiempo también, el más que se prepara, el más rápido se puede responder. Llevo un compromiso, llevo un compromiso de país. Un terreno sumamente fértil en Centroamérica. Todos hablamos el mismo idioma, hay ciertos acuerdos de colaboración. Y ahí es donde se establecen las acciones político-estratégicas para poder presentar avances. Las operaciones llegan hasta donde la logística lo permite. ¡Gracias!